Tiene gerente, no llegan los españoles y no están aquí muy aburridos de ver trenes con más de 30 años y en perfectas condiciones. Ya no los vamos a comprar, los vamos a modernizar aquí. ¿Qué les dijeron estos españoles cuando viven unos trenes que son antiguos, pero entre comillas, porque están en muy buen estado? De las experiencias bonitas de pandemia que podemos registrar es que, como los españoles no pudieron venir a ejecutar directamente algunos de ellos el contrato de modernización, nos ideamos junto con ellos unas estrategias de virtualidad que funcionaron perfecto. Con GoCam puestas en el pecho de nuestros técnicos, los especialistas en Europa podían guiarlos y podían ayudarle a nuestros empleados a hacer el trabajo en sitio. Además se hicieron capacitaciones de empresas locales que sustituyeron la necesidad de traer... O sea, nos quedó ese conocimiento también. No, eso fue absolutamente espectacular. Nosotros hoy estamos en capacidad de ensamblar trenes en Bello. De hecho, hoy lo estamos haciendo. Hasta el último tornillo se desarman los trenes y se ensamblan en Bello. ¿Y cuándo vamos a empezar a exportar eso? Porque eso puede ser un negocio. Yo tengo entendido que usted le está preguntando... Déjame que salgamos un poco de la pandemia. ...de Bogotá, no sé a cuál... ¿En Centroamérica? No sé, en Centroamérica. O sea, el conocimiento que ustedes han adquirido ya trasciende no solamente la operación. Así es. Y esto es nuevo para nosotros. Nos tenemos que fortalecer un poco para poder pensar en montaje de una cadena de trenes, por ejemplo. Pero sí estamos muy esperanzados en que eso pueda ser algo novedoso que nos pueda ayudar en el futuro.